¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Miércoles. Ah, hoy es miércoles, ¿no? Sí. Creo que es miércoles. ¡Qué frío que hace, ¿saben? Ustedes saben que en julio nosotros entramos en el invierno y está haciendo un frío que yo estoy acá así un poco con gripiña. Me van a perdonar, pero ¿qué puedo hacer al respecto? La gripe es algo natural, ¿eh? Es algo natural, pero ustedes se han dado cuenta desde que empezó el C-19, la gripe se fue un poco y ahora ya volvió. ¡Qué raro! No parece que tiran el virus en el aire. Para la gripiña, sabrán. ¡Hay un Versus! Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma para hablar de las cosas que pasan en el planeta. Y, bueno, la madre naturaleza sabe lo que hace. Por otro lado, el día de hoy hay un Versus. Versus Chiquibumba. Yo no sabía que había esa morena que estaba ahí, que era la versión contraria de la Chumpy. Yo no sabía, me acabo de enterar, hay una que se llama Chiquibumba. Pero, pero, es un Versus, un Versus de tete a tete. Acá no es un Versus a medias, acá es un Versus de tete a tete. Se podría decir, Chiquibumba, un Versus, la chancholina chanchobal, ale a la chompiras. ¿Y saben qué? Es como decir, la lucha del bien y el mal. La pregunta del millón de dólares sería, ¿cuál de las dos es el bien y cuál de las dos es el mal? ¡Ay, ay, 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 ay. El día de hoy lo vamos a descubrir. Y acá tenemos una invitada. A ver. Hola, amiga, ¿qué tal? Ay, sigue sin chamba esta, todavía no consigue trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Alguien la puede recomendar? Ay, pero yo sé, por muy buena fuente Que supuestamente por allí dice la mala lengua Sin confirmar que te beneficias con todos los bonos a Dios Y por haber del Estado ¿Será cierto? Ya el público se encargó de solucionar ese problema ¿Por qué cuando hablo de esa vienen los insectos? No sé Los insectos están en todas últimamente también sabrás Aunque algunas personas dicen que cuando tú practicas la brujería O sea, el vudú o el budismo Los insectos cobsalos saben y vienen Y estamos hablando de la chompi el día de hoy Así que por ese lado Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse a mi canal accionando la campanita No solamente eso Recordarle al público que tenemos dos canales Por supuesto, mis queridas amigas y amigos del planeta Tierra Uno es Rodolfo del Prado Amor El otro es Rodolfo del Prado TV con Fuego Y el principal, Rodolfo del Prado, el hijo del rey Con ese sumamos tres canales Así que te invito a suscribirte a mi canal Accionando la campanita Dándole un like Y gracias al público maravilloso que está allí dentro de la plataforma Por apoyarme con los comerciales Ustedes saben muy bien Apoyándome con los comerciales Valoran el trabajo que Rodolfo del Prado hace Dentro de su canal y dentro de su plataforma Así que desde acá a todo mi público Muchísimas gracias por estar allí y por apoyarme siempre Vamos a empezar el programa del día de hoy Y para eso vamos a poner la música que todo el mundo pide Cuando hablamos de un tema porque es importante para hablar el día de hoy El día de hoy es el Versus El Versus de la Chiquipombo Versus la Chompiras Más conocida en el mundo del espectáculo y de la farándula Como la La huerfana Otros calificativos como Rasputia Otros calificativos también como La Pernicholi Otros como la Bataclana Etc, etc, etc ¿Y por qué? Básicamente por los actos que ha cometido a lo largo de todo el tiempo de su carrera Malagradecida Egoísta Manipuladora profesional Y esos calificativos se los ha ganado a pulso Y los ha conseguido colgándose una medalla Y teniendo el primer puesto dentro de Jamás me hubiera imaginado que había una chica llamada Chiquipombo Y que ha terminado siendo para algunos un poco nefasta Por supuesto está Pero para otros encantadora y humilde Aquí lo que importa fuera de los comentarios del público Que también es importante Pero la gente quiere saber qué opino yo Y yo he venido a opinar con respecto al tema Yendo de frente a la yugular Sin dar tregua a Nata El día de hoy vamos a comenzar a descubrir Quién es la Chiquipombo Y vamos a hacer un cuadro comparativo con la Chompiras ¿Qué les parece público amado? Indagando por las redes sociales de esta mujer Comencé a ver un poco de su contenido Y dentro del contenido de ella Encontré algo que me llamó poderosamente la atención Y obviamente Rodolfo del Prado lo quiere hacer escuchar a todo Pero todo su público El problema está que no sé dónde lo puse ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío! A ver, aquí está Para eso vamos a bajarle un poco el volumen Y escucharemos lo que tenemos que escuchar Igual le digo al público amado Que ponga sus comentarios debajo de este En este momento para poder entender lo que vamos a presenciar Para eso vamos a ponernos el look necesario Para poder hacer el espectáculo A ver, atención Vamos a ponerle pausa Ya está ¡Oh, qué gracia! ¡Oh, qué gracia! ¡Oh, qué gracia! Tengo una persona ahí Tengo una persona ahí ¡Oh, qué gracia! ¡Ajá! ¡Pico! ¡Ajá! ¡Pico! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Eso le pongo a 10! ¡Eso le pongo a 10! ¡Eso le pongo a 10! ¡Ay, me encanta! ¡Uy! ¡Eh, eh! ¡Ay, me encantó! A ver, dónde voy a ver A ver, atención ¡Ah! ¡No sé nada! ¡Soy turista! ¡Y me hospedo! En la otra calle ¡Lo que tengo! ¡Es alegría! ¡Y mascarena para este cuerpo! ¡Lo voy a dar todo! ¡Porque sí! ¡Me lo merezco! ¡Tengo la personalidad! ¡Tengo la personalidad! ¡Tengo la personalidad! ¡Oh! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantó! Y más me encanta cuando dice ella que tiene la personalidad Eso es lo que más me gusta de toda esta historia ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer Pero hay una chica llamada Chiquibombón Y el día de hoy Vamos a comenzar a hablar de ella La verdad que su historia de Chiquibombón Ha terminado conmoviendo a este servidor de Rodolfo del Prado ¿Quién es la Chiquibombón? Una morena Bella Podría decir La pregunta del millón de dólares es ¿De dónde es ella? ¿De dónde salió aquella mujer Morena Exuberante Bella Que habló Dentro de su programación Hace un par de días De cómo llegó a los Estados Unidos Supuestamente ella llegó un 4 de julio Y es de República Dominicana en el año 2000 Ella sufrió mucho por lo que puedo entender Y según lo que estuve averiguando Tuvo que usar muchas estrategias para comer y para salir adelante Es aquella mujer Que va al público directo a la yugular Y que comienza a decirle No hablando de grandeza Sino hablando de cosas de la vida real Algunas personas me dicen que ella A veces de boca es muy ligera Y me pregunto acá sin ser cucufado ¿Quién de nosotros en algún momento no hemos dicho un ajo y una pimienta? Por supuesto que sí Y en este programa muchas veces lo hemos hecho nosotros aquí Entonces mis queridos amigos No pequemos tampoco de inocentes ¿No? Y como yo vengo a decir las cosas claras El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen De quien es la chiquibombón Y haremos un cuadro comparativo con esta Es como decir que la chiquibombón sea ella Por supuesto Que linda que se ve la chiquibombón Mi querida amiga chiquibombón Déjame decirte que ya tienes un fan de Perú Te voy a dar like No solamente eso Te voy a suscribir dentro de mi plataforma de Instagram Y también voy a recomendar tu canal a todos mis seguidores Ay amigas Saben una cosa Si la detestan a la chompilas Tienen a la chiquibombón Que siquiera ella humilde es A comparación de la otra A ver Tremenda señora de verdad A comparación de la huerfana Porque acá es un cuadro comparativo Acá hemos venido a compararlos a las dos La chiquibombón termina siendo una señoraza A comparación de la otra Tiene un ritmo Y un sangungueo Que me contagió Porque voy a decir que no Si si Eh Tengo la personalita Tengo la personalita Tengo La tengo La tengo 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 Así que a partir de ahora De repente esa canción será un icono Dentro de esta plataforma Dentro de todo lo que yo pude ver La chiquibombón Tiene un corazón grande Contricto Y humillado Una mujer Como lo dije al inicio Que tiene una criatura Llamado Cartier Se llama su hijo De ella Una criatura pues Un niño bien criado Aparentemente Un niño que Habla solamente inglés No habla mucho español Pero que me parece Desde este punto de vista Que es una mujer muy sufrida Y que ella cuenta Dentro de sus historias En instagram Casos de la vida real Ella no viene con Ánfulas De grandeza Y de superioridad Ante nadie Y eso es lo que termina Enganchándole al público A comparación de la otra Que se cree la última Chupada del mango Y que cree que puede Engañar al público Diciéndole a todo el mundo Que ella es Una millonaria Pobre Por supuesto que sí Hay mucha diferencia Entre tú y ella Querida Una es humilde Y la otra Es una desubicada Mal ¿Por qué no lo vamos A decir aquí? De que tiene un corazón Grande La chiquibombón Por supuesto que lo tiene Aparte de eso A mí algo que siempre He terminado yo Admirando Es Cuando una mujer Es madre soltera Y trata de luchar Como sea Para tratar de Educar a su hijo A pesar de que Aparentemente Según lo que parece Ella vive En un barrio En Nueva York Un poco así Como parece que fue Un poco movido ¿No? Pero Esa criatura Que tiene allí La ha inculcado Valores y principios Y me parece Que es una buena criatura No solamente eso Siendo una mujer Madre soltera Dentro de una entrevista Que yo vi Ella tiene Al amor De su vida Ella tiene Aquel hombre Que no se encuentra En libertad Porque obviamente Lo encontraron Haciendo algunas cosas Que no se deben de hacer ¿No? Y me encantó Me encantó Porque ella jura Al amor De su vida Que fue el primer hombre Que la sacó De Pity Clean Y la llevó Pues al altar Se podría decir Y tuvo un hijo Con él Y que ella le ha jurado A él Amor eterno Aquel hombre Que está preso En ese momento Pero que Le han reducido La condena Por buen comportamiento Y que aparentemente Parece que Dios Le ha tocado el corazón Y ha cambiado Y lo que ella misma Dice Que ha sido necesario Que pasen Estos acontecimientos ¿Para qué? Para que Aprenda De la vida Mientras tanto La otra Comparándolo En términos de relación Tiene al otro Allí sentado Que no ata Ni desata Y que no tiene Ningún tipo de talento Recomendación Mi querida amiga Chiquibombo No se te ocurra Ponerlo a él Dentro de tu plataforma Si no tiene talento Cuando salga De la cárcel Pero está Si tiene talento Bueno bacán Pero si no tiene talento No cantas No bailas No actúas No hagas eso No cometas el error De la otra Por supuesto Mírale a la otra En qué lugar se encuentra Para que tú no cometas Exactamente Los mismos errores Que cometió Tu querida amiga La chompiras ¿Qué te parece mi amor? Entonces La diferencia Es que una Tiene al hombre En la cárcel Y la diferencia Que la otra Tiene al hombre También en la cárcel Metida Metido Y amarrado Dentro de su casa Es lo mismo Es lo mismo Si se dan cuenta Es exactamente Lo mismo ¿Qué diferencia hay En que él esté metido En la cárcel Y que Pues el esposo de ella Ay el otro Todavía sale al patio Solo No tiene nadie Que lo jorobe Pero la otra Lo tiene vigilado Ahí amarrado Enclaustrado Al otro No ata Ni desata Ella le tiene que decir A él ¿Qué cosa es lo que Tiene que hacer? Eso es peor Que estar en la cárcel Yo creo que el marido De la chiquibombón Hace lo que le da la gana Si el día de mañana Le dice a su mujer ¿Sabes qué? Yo quiero que esto sea así Yo estoy seguro que lo hace Un hombre Creo yo Desde acá Con personalidad Debe tener personalidad No va a dejar Que su mujer Lo mangonee Como se le da la gana A mí lo que me encanta De esta relación Es como ella ha sido Ella no ha necesitado Los cuadernos De todos los colores Del mundo No No Ella fue fiel A su marido Ella se fue El marido Se fue preso Y ella lo esperó ¿Cuánto? ¿15 años? ¿Aproximadamente? Y ella está feliz de la vida Eso es ser una mujer digna Claro Que a veces se pasa De lengua larga ¿No? Pero eso es ser una mujer digna ¿Ay? ¿Cuándo vas a aprender tú? ¿Cuándo vas a...? A ti te encanta Ay me encantó No voy a negarlo Porque voy a decir Que no Si si Esperando A su O esposo O a su hombre Que salga de la cárcel Ella sigue firme Sobre el tema En algún momento Dentro de todas Las desgracias Que ha pasado En la vida Cuando no tenía que comer Y tenía que ir a la calle Ah Porque el gobierno No la quería favorecer Con un bono Ni con nada por el estilo Ay mamita Ella tuvo que trabajar No se tiró patas Para arriba Esperando que el gobierno Le dé algo Ella trabajó Se sacó la mugre Hasta donde yo Tengo entendido De acuerdo a la entrevista En cambio tú Dice la mala lengua Que hasta ahora Te sigue beneficiando Con los bonos Que el gobierno da Y no se supone Que eres la millonaria Pobre Y no solamente tú Ah Querida Hay una comparación Distinta ahí Sino también Tu madre Tu hermana Y todo el mundo En esa casa Será cierto Digo yo Estás tributando Y estás pagando Los impuestos Mi querida Chompiras Como es la vaina Y como es el mitute No se supone Que eres millonaria Querida Entonces Hasta ahí Va 10 Contra 0 O sea Quiere decir Que vamos diciendo Aquí a todo el público Y el público Se está dando cuenta Que la chiquibombón Es mejor que tú Sigamos dentro De todo esto ¿De dónde es ella? Ella es de República Dominicana Ay me encanta República Dominicana Tengo unos amigas Y amigos por allá Increíble Súper buena onda Me encanta Tengo que ir A República Dominicana Mientras tanto La otra Es Venecolana Sí Veneca Aquí en el Perú Tú le dices Veneco A un venezolano 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 Uy Se le agarra Y dice ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te crees? Yo soy venezolano No sé Pero la otra es Veneca La otra es Veneca Y todo el mundo se preguntará Y dirá ¿Pero por qué Veneca? Es Venecolombiana Dice que ella es internacional Ella ha dicho Que es parte de la ONU ¿Sí o no? Y que tiene Todos los cuadernos de colores Sí Ay querida Acá te hacemos recordar Todo lo que has dicho Del pasado Y el público Ay el público es tremendo Porque el público Te manda Los vídeos de antaño Para que uno haga Un programa dentro de Entonces Ella es Veneca Por eso le decimos Veneca ¿No? ¿No? Debería ser venezolana Pero no Acá le decimos Veneca Y la otra es de República Dominicana En algún momento Dentro de la historia De Chiquibombón Ella quiso ser Maestra de niños especiales Una linda carrera ¿No? Eso dice mucho De una persona Eso dice demasiado De una persona Cuando uno Dice A mí me hubiera gustado Ser maestra de niños especiales Está hablando Que tiene esa paciencia Ese corazón Contricto Y humillado Para tratar de darle A los demás Lo que carece Y ser maestra De niños especiales No es cualquier cosa Pero lo pensó Y bajo esos términos Tiene un punto A su favor Mi querida Amiga Chiquibombón No solamente eso Mientras tanto La otra quiso ser periodista La otra quiso ser periodista Y de periodista Terminó a Bataclara Entonces Pues ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto? Tengo la personalidad Tengo la Tengo la Tengo la Tengo la Tengo la Personalidad Sigamos Cuando inició La Chiquibombón Su carrera Dentro de YouTube Y tiene mucho más talento Que tú Déjame decirte En el 2015 Agarró Facebook Y dijo Algo tengo que hacer Por mi vida Dijo ella Sin profesión Creo tampoco Sin nada Eso es lo admirable De esta mujer Que sin profesión Sin nada Se hizo un nombre Dentro de las redes sociales Y mucho público Más público Que tú Sin necesidad De estar en televisión La quiere Porque si comparamos Amiga Déjame decirte Que ella Que ella No estuvo en televisión Y esa mujer Deberían darle La oportunidad En la televisión Pienso yo Desde aquí Porque creo que talento tiene Y podría pulirse mucho más Hoy no sería un éxito total Si aquí en este programa Ya es un éxito Entonces la comparación Desde el 2015 A la fecha Y tú Que creo que Llegaste a Estados Unidos En el 2000 No sé cuánto Mamita Le ganas por un par de años Y un año Es un montón de tiempo Querida En pocas palabras Se podría decir Que tiene más talento Que tú Tal cual Trabajó mucho Para sobrevivir Dentro de los Estados Unidos Y a mí lo que me encanta Es que ella Te comienza a decir La realidad de los Estados Unidos Ella no te viene Con medias tintas No te dice Ay aquí Aquí se sufre Aquí esto Aquí lo otro Aquí para tener algo Tienes que trabajar Tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello Porque si no lo haces Sufres Como cualquier latinoamericano Que llega Pero la otra La otra Se da las Se da la Las poses de grandiosa De maravillosa De extraordinaria Y comienza a caer Super quaker Chiquibombo Hasta donde lo que yo vi Me gustó Pero Mírale a la otra Todo lo que hace Y no repitas lo que ella hace Deja que ella repita Lo que tú haces Porque Aparentemente parece Que ese paño Que te pones en la cabeza Hasta eso Te ha copiado a ti Entonces no hagas Lo que ella hace Si no te vas a destruir la vida La gente la detesta Amiga A comparación De lo que estuve Leyendo en tus comentarios La gente a ti Te ama Y eso es un punto A tu favor Déjame decirte Y te felicito Desde acá Ahora Ella tiene un solo hijo ¿No? Pero dice Lo que ella manifiesta Dentro de lo que cuenta ¿No? Ella dice Yo a mi hijo Le he enseñado A ganarse las cosas Y en lo que cuesta Tener algo Eso Y eso A eso es a lo que vamos ¿No? Eso es lo que es ser una buena madre Fuera de todos los errores Que uno pueda cometer en la vida Eso es lo que es ser una buena madre Enseñarle A un hijo El valor de las cosas materiales El valor de las cosas materiales Que la otra No le enseña A los hijos Absolutamente nada La enseña a la hija A salir prácticamente No cuidarla A esa adolescente Que tiene como hija No la cuida No la protege La expone Ante las redes sociales Hace que los hombres Le comiencen a escribir Una serie de cosas Porque ahí están escritos Y obviamente Yo tengo los pantallazos de eso A la criatura Le enseña a sacar la lengua A portarse Con comportamientos Que no son normales En una criatura Y desde acá yo digo ¿Dónde está la protección Para los adolescentes? En cambio La chiquibombón Su hijito colabora con ella Muchas veces dentro de su programa Pero no hace lo que la hija De la chompira Si hace ¿No quieres a tus hijos realmente? Más importante Es el dinero Que cariño Que podrías darle Proteger a tus hijos La chiquibombón Vuelve a ganar Nuevamente Por ser mejor madre Que ella Increíble ¿No? Es el agua Y el aceite Por eso dije inicialmente ¿No? La lucha del bien Contra el mal Para ir terminando Este episodio De Rodolfo del Prado La chiquibombón Prepara a su hijo Para que sea un buen marido Según lo que manifiesta Los errores de la vida Han hecho De que ella Aprenda Y tenemos Y tenemos Dos personajes Ay no Pero acá le falta La chiquibombón Es media crepita Tenemos Tenemos A la chiquibombón Y tenemos A la chompilas Ahí está Cuando no La pregunta Del millón De dólares Es Ay que está Desempleada Esta Esta que está En la televisión Sin chamba Busco cachuelos De la TV La pregunta Del millón Con cual te quedas Con la chiquibombón Y me gustaría Que lo coloquen allí Yo ya decidí Me quedo Con la chiquibombón Aparte Que somos De la misma tribu Hay que decirlo Yo vengo De familia Morena No Esta también Pero esta Ya saben Como se porta Pero nosotros Venimos de aquí De familia Morena Y somos De la misma tribu Mi amor Eso es lo que me encanta Oh sí Claro que sí Y para terminar Este episodio De Rodolfo del Prado No nos podemos ir Sin antes Ah pero hay que ponerlo En comienzo Me encanta Ahí donde tengo No sé nada No sé nada Tengo la personalidad Tengo Tengo Me encantó Me encantó No lo voy a negar Te felicito La chiquibombón La chiquibombón Desde este punto De vista De Rodolfo del Prado Ganó la contienda Querida Mientras ella Luchó por la vida Tú terminaste Va a estar dividido Dentro de Para algunas personas No son iguales No no son iguales Una persona va a decir Yo son igualitas Las dos No 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 son iguales No No claro que no Hay mucha diferencia Entre una y otra La otra se cree La última chupada Del mango Y ella no Así que por ese lado Punto Para el chiquibombón Quiero mandar El día de hoy Saludos A Rosa Sánchez De parte de Rodolfo del Prado Con mucho cariño No solamente a ella Sino también A Diana Rodríguez A ver Miladies También Miladies Hernández Creo que es No porque no No completa el apellido Aquí Yo tengo que entrar aquí Sí Hernández Miladies Hernández Un beso súper grande Para ti mi amor De parte de Rodolfo del Prado Con muchísimo cariño A Raisa Y a Jesús el Grande Que también que nos escriben A Karna Núñez Un beso para ella Con mucho cariño Esperando que en casa Esté súper súper bien A Mark A ver Mark Marta Durán Le mando otro beso grande No solamente a ella A Nancy Citrón A Gualesca Arevalo A Rosa de la Garza También le mandamos un beso También queremos comenzar A saludar Aquí dentro De este programa A Panamá Y también A Rachel Villacomis Que siempre anda Espectacular E imparable Dentro de las redes De Rodolfo del Prado A Paola Andrea Y A Rosa Ortiz Rodolfo del Prado Se comienza a despedir Dentro de su canal Y dentro de su plataforma A todo el público Maravilloso que me ve No se olviden de ver El próximo programa Que llega muy pronto Aquí en una hora Más o menos Así que le mando un beso Diciéndole que en la vida Absolutamente todo Lo que hagas Es actitud Que pena de dos Termina siendo menos atroz Y que yo soy Rodolfo del Prado Y soy El hijo del rey Un beso Bye bye